Bueno, muy bien, seguimos en nuestro programa y quiero empezar este programa de una manera totalmente diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque este programa lo quiero empezar cantando, ¿no? Lo voy a empezar cantando. Vamos a ver si sale porque los amigos que están en el otro lado del continente y estamos a través del Zoom y hay una especie de retorno, pero bueno, vamos a ver si sale. Entonces, uno, dos, tres. Alaska, ¿estás en Alaska? ¿Cómo lo dice Tommy? ¡Estamos en Alaska! ¿No me querés vertejar? ¡No! ¡Es una vergüenza! ¡Estamos en Alaska! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Bueno, qué lindo, qué lindo verlos y qué lindo poder compartir este momento con ustedes y la alegría de todos los seguidores del canal Creciendo en el Camino, que, bueno, durante siete años viajaron y ahora lograron el cometido de pasar ese cartelito tan chiquitito que decía ¡Llegamos a Alaska! Sí, una locura, la verdad, como vos bien decís, siete años, cuánto he vivido en el camino, cuánto he atravesado para poder llegar acá, ¿no? La verdad, una alegría inmensa, ¿no? Desbordamos felicidad, sinceramente. No sé, son una cantidad de sentimientos encontrados. Es rarísimo, pero alegría, ¿sí? Una palabra que definirlo, alegría y felicidad. Sí, totalmente. Es como que, viste, al principio te pasa como que no caes. Llegaste, estás, estás ahí, y bueno, y hasta que empezás a analizar el trayecto, la historia, el dónde llegaste. A recordar. Pero sí, mucho orgullo también. Claro, a recordar todo lo que les pasó. La operación, la pandemia, bueno, los tiempos, ¿no? La cosa es impresionante. Sí, sí, tal hacía el punto que nosotros tendríamos que haber entrado a Alaska un día antes y no pudimos. O sea, nos desbordó la emoción, la ansiedad, los nervios. Veníamos en la ruta y decís, no, mirá, cómo estamos. Pará, pará, pasemos una noche más, relajemos, para poder disfrutarlo en plenitud. Porque también, o sea, antes de llegar, eso que vos decís es conmemorar y recordar todo lo que pasó. Y nada, te da tristeza, te da felicidad, un montón de cosas. Dijimos, no, vamos a calmarnos un poco, relajarnos y darle una noche más para poder disfrutarlo a pleno. Y fue realmente bueno. Y estamos en Alaska, como vos decís. Ajá, ajá, seguimos cantando todo. Jorge, vi que en el último video que publicaron, se paran en cada lugar. Son lugares increíbles, bellezas naturales que son espectacular para describir, ¿no? Cascadas al lado del camino. Sí, la verdad es que, como yo los otros días charlábamos y le digo, la naturaleza acá en estos lugares, o sea, la mayor parte del año, la mayor parte de los meses del año, está todo blanco. O sea, está todo congelado, todo bajo nieve. Son poquitos los meses donde todo se pone verde, donde las flores. Entonces, digo, es tan cortito el tiempo que la naturaleza, pero se expande con todo su esplendor. Porque es impresionante los colores, los verdes, las flores. Vos ves montañas llenas, llenas, llenas de unas florcitas violetas que se ven las montañas completas cuando les da el sol casi color fucsia. Es una belleza. Sí, y la vegetación crece tanto porque también tiene 24 horas de luz. Es luz constante, entonces en muy poquito tiempo explota realmente. Claro, explota y después vuelve a dormirse con la nieve, ¿no? Igual siempre tiene la humedad de la nieve y por eso es tan verde en el verano. Sí, y soñado después, o sea, las montañas. Es como que vos estás al cero y ves una montaña a 4.000 metros así que te descuelga el cuello, cascadas gigantes. Es como que todo es muy a lo grande. Son miles y miles y miles de kilómetros donde estás siempre en una postal. Los árboles son gigantes, las montañas, los animales. Acá hay muchos animales salvajes enormes. Los mus, osos. O sea, es distinto. Bueno, el pasaje de estos días, que no hace muchos días que ya están en Alaska, el programa, ¿cómo va a ser? Porque no hay mucho tiempo porque después tienen que regresar porque empieza el frío, empiezan los congelamientos, ¿no? Sí, sí, estamos a modo avión, digamos, tratando de recorrer lo más que se pueda en el poco tiempo que tenemos. Una por nuestros permisos de visa que tenemos para estar acá, estos pertenidos, que también es cortito. Y la otra es porque se viene el invierno y el invierno crudo, de mucha nieve, donde te quedas atrapado y hasta que no pase el invierno no podés seguir. Así que le estamos metiendo la idea, queremos llegar hasta el Ártico, lo más al norte. Estuvimos en Bahía La Pataya, lo más al sur, donde comienza o termina la Ruta 3 allá en Ushuaia. Bueno, lo más al norte, donde se corta la carretera, es en Prudhoe, a un kilómetro del mar Ártico. Y la idea es llegar hasta allá para poder meter las patitas ahí en el agua y ver qué es lo que hay. Y unir literalmente el camino con el sur, con el norte, de un extremo a otro. Buenísimo, la verdad que increíble. Increíble el proyecto de vida, increíble el viaje, disfrutar con ustedes a la distancia y poder, nada, compartir, aunque ustedes no nos vean y la cantidad de gente que comparte las alegrías que ustedes tienen, es realmente prodigioso, es como para resaltar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que acá, Alaska, ¿viste? Muchos nos decían como que, uy, yo esperaba ver los vestidos de esquimales con todo blanco y nada que ver. En el verano todo esto es bien, es verano, verano del que conocemos. Ahí se hace muchísimo calor. Muchos mosquitos. Bueno, los mosquitos están considerados dentro de la categoría de animales salvajes. Eso es lo que son, son terribles, son gigantes y terribles. La cantidad es impresionante. Están preparados para picar a los osos, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos un juguete. Dinosaurios son, dinosaurios de mosquitos. Sí, terrible. Ahora, me parece que el Diego, Jorge Lina, me parece que el Diego se achicó, lo veo con buzo y te veo en remera. Él que se sacaba todo, ahora la que tiene ahí, sos vos. Claro, ahora, bueno, igual está medio fresco. Estamos con la calefacción encendida y como yo estoy yendo y viniendo, él está sentado trabajando, editando, tiene frío. Yo como voy yendo y viniendo, haciendo cosas acá, entonces ahí entro más en calor. Pero sí, o sea, hoy está un poco más fresco por la lluvia, pero si no, la verdad es que estamos en short y remera súper bien. Bueno, vienen también acompañados por otro grupo de argentinos, ¿no? Sí, estamos viajando junto a un matrimonio argentino que se llama Buenas Rutas, Buena Vida, unos fenómenos. Estuve en contacto con ellos y en cualquier momento también vamos a grabar algo con ellos. Linda gente, linda gente que el camino nos ha dado. Qué bueno, bueno. Entonces, vuelven después de cuando lleguen a la punta a punta, después se vuelven, porque después hay que atravesar muchísimos kilómetros y pasar muchísimos kilómetros en Canadá, que también es muy frío. Sí, 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 la idea es bajar rápidamente, o sea, antes de fin de mes más o menos la idea es estar saliendo a Canadá y durante todo septiembre y parte de octubre bajar y atravesar Canadá, que son miles de kilómetros también. Y en el invierno intentar llegar a Los Ángeles, o sea, lo más al sur de los Estados Unidos posible para pasarlo. Y de a poquito ir haciendo lo que era la vieja Ruta 66, ir desde Los Ángeles a Chicago, subiendo despacito mientras pasa el invierno. Año próximo hacer lo que es Canadá y costa este de los Estados Unidos. Y bueno, después analizar muy bien los pasos a seguir, que ya sabemos lo que queremos y se vienen cosas grandes. Sí, hay que hablar con la gente de Mercedes-Benz para que la gran Sprinter pueda cruzar el océano para el otro lado, ¿no? Sí, sí, vean. Está la idea de ir a África, hacer África, Asia, y seguir dándole la vuelta al mundo y disfrutando de esta vida que hemos elegido, que realmente nos hace felices, nos gusta, y el mundo es tan grande y hay tanto por conocer, que no nos alcanza una vida, pero le vamos a dar lo más que podamos. Bueno, bueno, realmente estamos muy contentos que hayan podido cumplir por ahora esta etapa, esta primera, ¿lo podríamos decir que es una primera etapa, eh? Ushuaia, Alaska, ¿eh? Sí, sí, totalmente, es, o sea, felicidad pura, como decíamos. Nuestro hijo, si nosotros estamos felices, imagínate, Tomás, él desde que nació, escucha, ir a Alaska, ir a Alaska, ir a Alaska, y la alegría que él tiene, pues si nosotros estamos contentos, le es mucho más, porque toda su vida con un objetivo y poder lograrlo, es euforia pura. Qué bárbaro, la verdad que lo felicito, y nosotros viajamos con ustedes también, así que hay mucha gente contenta, pues son buena gente, y bueno, y nada, y estamos ahí, como siempre, en contacto. Me lo prometiste, y acá estamos, desde Alaska, transmitiendo este programa especial. Así que quiero agradecer, eh, a Creciéndole el Camino. Un beso grande a todos. Un abrazo enorme a la distancia, y saludos a toda Argentina, que siempre la llevamos en el corazón, y lo primero que plantamos en el cartel, una linda bandera celeste y blanca. Bueno, y ¿qué les parece si se despiden cantando? Por supuesto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos en Alaska! ¡Estamos en Alaska! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!